Usted el lunes no vuelve a trabajar. Pero señor Clemente, ¿qué he hecho yo ahora? Usted ahora va a trabajar aquí en mi casa. Va a ser mi secretaria particular junto con Grecia, en la Fundación Clemente. La quiero aquí, Emperatriz. Perdón, ¿qué se celebra aquí? El matrimonio del señor Clemente. ¿El qué? Te dejé recado en tu casa. Nadie... Pero, ¿cómo? ¿No te lo dieron? Papá, ¿qué pasa? Bueno, que me decidí. Me acabo de casar, Tito. ¡Amparo! Amparo. Pase adelante, señorita Ferrer. Y siéntese, por favor. Gracias, doctor. ¿Usted dirá? Disculpe que lo molesté hasta ahora, pero es que estoy muy preocupada por el señor Clemente. Él está angustiado por el niño. Y bueno, yo quisiera saber exactamente lo que tiene el niño. Usted me entiende, ¿verdad? Claro que sí, señorita. Lamento su preocupación. El niño lo que tiene es una cardiopatía. He hecho algunos estudios a partir de los primeros análisis que le hicimos y creo que la situación no es tan complicada como antes. Y así mismo se lo hice saber al señor Clemente. No es tan complicada. Discúlpeme, doctor, pero... ¿Usted podría explicármelo con palabras más sencillas? Es que... ¿Cómo no, señorita? La cuestión es más sencilla de lo que yo creía en un principio. Se trata de una comunicación interauricular. De un pequeño orificio, por decirlo así, en la pared de las aurículas. ¿Qué hacen que la sangre no oxigenada se mezcle con la sangre oxigenada? Entonces hay que... Hay que cerrar ese orificio. Justamente la operación se trata de eso. De cerrar ese orificio. Pero es muy riesgoso, doctor. Va a salir bien. Claro que va a salir bien, señorita. El niño se encuentra en buena situación física. Además estará en manos de buenos especialistas, un buen equipo. Yo estoy seguro que no va a haber ningún riesgo. Pero... El señor Clemente se va a tranquilizar con lo que me ha dicho, doctor. Y disculpe que insista tanto, pero es que... El niño va a estar en el hospital por mucho tiempo y... Y él es tan pequeñito. Doctor, él apenas tiene siete añitos y... ¿Le sucede algo, señorita? No, nada, nada. Es que... Bueno, yo conozco al niño. Y me preocupa. Me conmueve. Entiendo. Entonces, usted dice que... Que la operación va a ser larga. Bueno, no... Estará cerca de unas tres horas. Luego lo pasamos a terapia intensiva durante dos días. Tres días en la sala de observación y podrá ir a la casa luego. En quince días ya estará de vuelta al colegio. Y podrá llevar una vida completamente sana. Bueno, muchas gracias. No hay de qué preocuparse, señorita. Así me gustaría que le dijera al... Al señor Clemente, que mi colega, el doctor Andrés Gatorno... Que es una gran eminencia, se va a hacer cargo de la operación. Así que... El niño va a estar en buenas manos. Muchas gracias. Y así se lo diré. Gracias nuevamente. ¿Va a cenar, señora? No. ¿Tal vez un consumé? No, Blanca. Gracias. Señora. Sí. Estoy tan contenta de verla aquí. Ojalá, Blanca. Ojalá sea así. Adelante. Hola. ¿Cómo estás? Vine a... A pedirte excusas. No quise ofenderte, José Luis. No te preocupes. Déjalo así. ¿De verdad? Sí. Tú sabes, hermanito. Yo te quiero mucho. Y cualquier cosa que a ti te hagan... Es como si me la hicieran a mí. No te preocupes. Mira, yo creo que hay otros temas de los que podemos hablar, ¿verdad? El lunes empiezo a trabajar en el proyecto donde está metido papá. Tú sabes que Joaquín contrató a Elsa, mi amiga, como su asesora. Me encantará que estés allí trabajando. Que te sientas bien y que... Disculpa si... Si soy impertinente. No. Yo estoy bien, hermanita. En serio que... Estoy bien. Me siento... No sé, tranquilo. Estoy en mi sitio. Digamos que... Que me equivoqué. Que fueron unos malos días. Así me gusta. Tú te mereces lo mejor. Y lo pasado, lo sabes. La señora de Clemente. ¿Cómo está... Señor Clemente? Esta es la persona de quien te he estado hablando todos estos días. Ella también me ha hablado de ti en algunas oportunidades. Pero todo está bien. Definitivamente hoy es el día más feliz de mi vida. Así que... Mesonero. ¿Y? ¿Cuál es la sobra? ¿Cómo está, señor González? Muy bien, señorita Urguelles. Perdón, Eloy. Pero creo que ha cometido un doble error ahora. La señorita Urguelles ahora es la señora de Clemente. Y a propósito de eso... Quiero que definitivamente... Tito. Debemos hacer un brindis. Y yo lo voy a proponer. Por la señora de Clemente. Otro día hablamos. Tito. Todo vuelve, señor González. Tito, ¿por qué esa grosería? Si quieres saberlo de una vez por todas, ella ya me lo contó. ¿Qué te contó? Bueno, que salía contigo. Lo que ella había significado en tu vida en un momento determinado. ¿Y no te contó por qué ya no significa nada en mi vida? Sea lo que sea, Tito. Eso ya pasó. Y creo que tú no tienes ningún derecho. No tengo derecho, papá. Tito, eso es una decisión mía. Ella no quería, pero yo lo decidí. Y en todo caso, si me la tengo que llevar de aquí, me la llevo. Aún cuando no vuelva a verte a ti nunca más. Pero esta afrenta de ahora me parece una estupidez de tu parte. Y no la estás cometiendo contra ella, la estás cometiendo contra mí. ¿No te contó nada más? ¿Qué más tenía que contarme? Papá, estás cometiendo un error. Estás cometiendo un gravísimo error. Yo creo que tú eres el menos llamado a señalarme a mí mis errores. Me haces el fagón y me respetas. Y de paso la respetas a ella también. De ahora en adelante la respetas, Tito. O no me vuelves a ver a mí nunca más en tu vida. Yo no puedo hablar. Papá, maldita sea, no puedo hablar. Mira, a mí me gusta la que hace hielito. Esa que tú metes el vaso, empuja la palanquita y vaya hielito. Ay, Olegario, yo con tal de que enfríe. Mira, mi amor, yo le pongo agua al pocillo y que salga hielo como las de antes. Pero qué mala racha, chica. Que uno tiene que estar viendo la vida por una vidriera. Yo no sé, Ole, pero el lunes yo consigo trabajo donde sea. Margarita. Prima. ¡Caramba! En la carrera los jueces han premiado a los malos y... Les dieron 10 puntos por haber roto el récord mundial de velocidad por cohete sin cohete. Ahora veamos a los yoguis. Simiolón está utilizando toda su fuerza para... ¿Mañana va para la excursión, William? Temprano, viejo. ¿Y usted también, Vanessa? Yo también, papá. ¿Usted también, John Fischer? No. John Fischer tiene el virus. Así que usted va la semana que viene. Bueno, mi hijito, ya es tarde. A dormir. Vámonos. Vámonos a dormir. No, no, no. Es que yo quiero ir. La próxima semana vas conmigo, John Fischer. A ver, que vayan adelante. Acomódeme el despertador, Vanessa, que usted es la única que los sabe acomodar. Vámonos, papá. Sí, papá. Vamos, papá. Supervisado. ¿Y esto? Señor Clemente. Quiero felicitarlo. Gracias, amigo González. Martín. Todo está bien, Amparo. Todo tiene que estar bien. ¿Sabes? Realmente fue una gran sorpresa. Quiero... Quiero ir un momento a mi cuarto. Mire, don Tito está muy nervioso en estos días. González, francamente creo que no hace falta tratar de justificar una grosería. De cualquier manera, ese tema ya dejó de interesarme. Queda usted en su casa. Por favor, discúlpeme un momento. ¡Caramba! ¡Prima Angélica! Buenas. ¿Pero dónde te has metido tú, mujer? ¡Guau! Por ahí. Pero... Tú sí estás cambiada. Desde que nos vimos en aquella fiesta, ¿te acuerdas? Tú también. Pero, bueno, ustedes son primas. No, realmente no somos primas. Margarita y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y por broma nos decimos así. ¿Qué prima voy a ser yo de ella? Amigota, sí. ¿Cómo estás, mujer sota? ¿Cómo va tu vida? Bien. Mira, te voy a dar mi teléfono y mi dirección para que vayas a mi casa. Necesito hablar contigo. Sí, cómo no, cuando tú quieras. Si no tienes inconvenientes, Olegario y yo te acompañamos hasta tu casa. Así me conozco el camino. Después te llamo y nos vemos. ¡Prima Angélica! ¡Caramba! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Y eso, señor Clemente? Era ella. Era ella, Gerardo. Amparo Urguelles. Pero casada, sí, casadita. Casada y sin vuelta, Gerardo. ¿En el que piensa ser usted? No sé. Bueno, señor Clemente, eso hay que hablarlo porque ese es su papá. Gerardo, yo nunca en la vida había necesitado tanto un consejo tuyo como ahora. ¿Qué haces? Bueno, ahorita, señor Clemente, nada. Vamos a darle unos días. Porque su señor padre cometió esa locura. Yo creo que ahorita no tiene remedio. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Él va a salir bien, mamá. Con el favor de Dios. Venga, mi amor. Sientese aquí al lado mío. Cuando Diego se opere, yo me voy a ir. Voy a vender la casa del pueblo y me voy a ir a Oriente, a Santa Fe, donde nací. ¿Y esa decisión, mamá? Bueno, no es nueva. No me gusta estar aquí. No me siento bien. Es increíble, ¿no? Diego puede más que yo. No, no, mi amor. No tiene nada que ver con ese niño. Bueno, yo fui útil. Fue mi responsabilidad y cumplí. Todo va a salir bien. Y eso me tranquiliza. Haber sido útil. Y voy a ser muy feliz cuando usted siente cabeza, mi amor. Ese día me llama que yo voy a su boda. Mi vida no es casarme, mamá. Fíjate. Yo digo que las cosas son o cantidad o calidad. Mi vida es cantidad. Yo en ese terreno no encuentro. No encuentras a Gabriela. Sí. Esa es la verdad. Y como no la encuentro, la sustituyo por muchas. Demasiadas, diría yo. Demasiado darme a cambio de nada. Mi amor, ¿qué había en ella, en Gabriela? Yo no sé la palabra, mamá. Tal vez humanidad, tal vez sufrimiento. Tal vez en eso nos parecemos tú y yo. Eres capaz de darle de darle todo a un ser humano. de dar la vida por salvar a un niño que no es nada tuyo. Yo la metí en la cárcel. Pasaron años para que me convenciera que era inocente. y vivo por eso, mamá. Vivo para demostrarles que ella es inocente y que se ha cometido con ella un error, un grave error. mi amor, la amo, vieja. la amo a cambio de nada. Todo lo demás está en mi vida. Gente compasada para pasar la noche sobra. pero ella era, mamá, para hacer algo, para construir algo. Mi amor, ella no existe. Sí. Tú tienes razón, mamá. Ella murió de alguna manera. se terminó. Tal vez lo que quedó en mí fue un recuerdo de hace años cuando toqué a la puerta de su casa y ella me abrió. Tal vez me quedé allí. tal vez no he encontrado otra razón, otro amor, otra paz. Ni siquiera tengo un pueblo a donde irme. En mi vida no hay santa fe, no hay oriente. yo no creo en los paisajes, mamá. Yo creo que el paisaje está dentro de uno mismo. Tú ayudaste a Diego, mamá. A ese niño que es tan hermoso como puede ser un niño. Y yo voy a ayudar a alguien. Yo voy a ayudar a que alguien triunfe. tal vez esa sea la verdadera justicia, mamá. La verdadera justicia. ¿A dónde vas ahora, David? Voy a empezar, mamá. Voy a empezar por algo que debo. Algo, mamá. Algo a cambio de nada. Tito. Tito, ¿dónde estás? ¿Ya nos vamos? Pronto, mijo. Dame, chía. yo lo llevo. Entonces, campeón, ¿ah? ¿Listo? Listo. Vamos. Dios te bendiga, mi amor. ánimo, ánimo, luciera. ¿Cómo hago, Benavid? ¿Cómo hago? Sabiendo que este niño se va hoy para no regresar más nunca a esta casa. Entonces, ¿qué quieres que te traiga? Como te dije, el cuento de la ballena es esa. Movidí. Esa. Chía, ese es mi papá. buenos días. Buenos días. Entonces, ¿podemos irnos? Listo, Tito. ¿Cómo me llamaste? Bueno, es que me tengo que acostumbrar. Listo, papá. Así me gusta más. Entonces, señora Lucía y usted, Julia, ¿se vienen conmigo? Como usted quiera, señor Primer. Pues bien, entonces vamos. Bueno, entonces nos encontramos allá. Es mi carta, chía. La carta de mi mamá. ¿Para qué quieres tú eso ahora, mi amor? Es que yo quiero llevarla para allá. Yo la busco, yo voy rapidito. Vamos. Aquí está, mi amor. Yo quiero que mi mamá esté donde yo voy a ir. Sí, mi amor. Tu mamá siempre estará contigo y nunca te vayas a olvidar de lo que dice la flaquita. Nunca. No, chía. Todo va a salir bien. Sí, Julia. Todo debe salir bien. Aquí está. Es que yo quiero que mi mamá venga conmigo. Sí. Vamos. Lo que me mantiene, Julia, es la fe en que esa platita que Diego lleva en su cuello pueda valer más que todos los lujos con lo que ese señor quiere comprarse el amor de Diego. Bueno, David, yo me quedo. pero eso sí, por favor, manténganme informada. Cuando me digan, yo voy. Claro, Matilde. No se preocupe. Vamos, pues, Benavide. Sí, vamos. Vamos, vamos a eso. Emperatriz Ferrer. Ferrer qué? Méndez. Sí. Emperatriz Ferrer Méndez. Sí, ¿Quién es? Pinguino Benítez. Ah, Pinguino, pasa, ¿vale? ¿Qué hubo? ¿Y eso? Bueno, aquí. ¿Cómo está la cosa? Bien. Siéntate. Julia, ¿y cómo supiste que yo estaba aquí? Bueno, llamé a tu clase y me dieron que estabas aquí. Ajá. Y por lo que veo comenzaste trabajando duro. Sí, es un caso que tengo que presentar la semana que viene. Tu primer cliente. Más o menos. Bueno, y dime, ¿cómo están tus cosas? Igual, el comisario con un humor de perro. ¿Ah, sí? Fíjate que ayer nos dio la tarde libre y hoy nos convocó a todas una reunión al mediodía. Imagínate, hoy domingo. ¿Pero qué pasa, Pinguino? El tema de siempre, Gabriela Suárez. El comisario quiere revisar todo el operativo. Te voy a decir algo, David, como amigo. Ajá. El comisario sospecha de ti. ¿De mí? Así es. Por favor. Ten cuidado. ¿Y quieres que te diga mi opinión? Ajá, dígame. Yo creo que tú sabes más de todo lo que dijiste. El comisario no es tonto. Bueno, Pinguino, a mí que me registren, a mí es fácil que me investiguen. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a dar un consejo de amigo. Si esa mujer se consigue contigo o intenta comunicarse contigo, es mejor que pegues una carrera porque te estás enfrentando a diez años de prisión por encubrimiento. Y mírate, hay una cosa, yo no quiero verme envuelto en eso, no contigo. Ya es suficiente por hoy, señorita. Ah, quería pedirle algo. Sí, usted dirá. Por favor, quiero comunicarme con el comisario Ferdin. Dígale que de parte de Aníbal Ortega que es urgente. Ok, sí, y yo le digo a la recesionista para que le pase la llamada aquí. Gracias. Hasta luego. Te buscan, Emperatriz. ¿Quién? Margarita Ceballos. Ah, dile que pase. Cierra. ¿Cómo está usted, niña? Margarita, qué bueno que viniste. Ven, Cierra. ¿Y cómo no iba a venir si anoche no pegué los ojos? ¿Y ese tipo que estaba contigo anoche, quién es tu marido? Más o menos. ¿Y tú estás bien? ¿En qué te ayudo? ¿Viste a los tuyos? En nada. Bienvenida a verme de vez en cuando. Mira que me preguntaron por ti. Ay, Dios mío, eso fue pregunta tras pregunta. Mi nombre es Emperatriz Ferrer. No lo olvides. ¿Y cómo lo voy a olvidar? ¿No me lo dijiste cuando estábamos allá en la celda? ¿Y dónde vives? Con Olegario en un bloque. Ay, sin trabajo. Pero con el ánimo bien. Ay, niña, yo siempre te he tenido presente. Todo bien. Todo está bien. Aquí les traigo un cafecito. Ay, gracias, Nora. Qué amable. Entonces Margarita estamos de acuerdo. Si ves a mi tía, si llama, le dices que estoy aquí y le das el teléfono de aquí. ¿Cómo no? Y le recuerdas el encargo de las medias. Ella sabe cuáles son las medidas. ¿Cómo no, Emperatriz? No te preocupes. Gracias. Mira, Emperatriz, llamó Romerito que el señor Clemente está en el policlínico porque hoy operan al niño, a su hijo. Tito tiene que darme una explicación. Lo que hizo anoche fue una barbaridad, algo que no tiene nombre. Se comportó como un salvaje, como un individuo que no tiene control y que fue humillante, Amparo. Esta es mi casa, era mi boda y mi boda es un acontecimiento sumamente importante en mi vida. Yo no entiendo cómo se atrevió a comportarse de esa manera, cómo se atrevió a hacer eso, cómo se atrevió a hacérmelo a mí. Ay, Martín, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos a la isla? Yo soy tu esposa ya y no tenemos más nada que buscar aquí. No nos movemos de aquí hasta que él no me dé una explicación. Al fin y al cabo, casarme contigo no ha sido ningún delito y yo siento muchísimo si al señor Tito Clemente no le complace la decisión que he tomado. Él tiene que entender que las cosas han cambiado. Él tiene que entender que yo me casé contigo porque te quiero. Tú, Amparo, eres mi vida, mi mujer. Él tiene que entender eso y respetarlo. Ay, Martín, yo no quiero problemas con tu hijo. De verdad, yo lo que quiero es estar contigo y nosotros estamos juntos, ¿no? Eso es lo que importa. No lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Anoche simplemente lo desconocí. Es que no era mi hijo. Te juro que me aterrorizó. Era un individuo completamente desconocido, salvaje, incoherente. Alguien, alguien, no sé, alguien dispuesto a mandar matar a una persona inocente. No era mi hijo. Martín. Martín, yo prefiero irme por un rato. Yo quiero estar contigo, yo quiero paz. Lo único que me interesa es estar contigo. Es tan difícil de entender. Primero tiene que aceptar. Tiene que aceptar que ha habido un cambio en todo esto. De la misma manera que yo acepté que hubo una relación entre tú y él y me pareció una cosa normal. Le puede suceder a dos personas cualquiera en el mundo. Ahora, José Quinta, yo me he casado contigo y tú ahora eres mi mujer y él tiene que entender, tiene que comprender y tiene que aceptar. Y eso es todo. No volví a noche, ¿verdad? Todo se va a arreglar, José Antonio. Leonora, por favor. ¿Qué fue de bello? Todo se va a arreglar. No tenemos demasiado tiempo hablando de Tito. Bueno, a veces el cliente quiere estar sola. Tito se fue a casa de su papá. Se olió a eso. Bueno, sí. Anoche supe que llamó Martín. En su casa parecía que había como una reunión o una fiesta y quería que tú fueras con Tito. Es por lo de su hijo, ¿verdad? Sí. Tito está mal por eso. Pero mire, Leonora, ¿por fin es su hijo? Sí o no. No lo sé, José Antonio, no lo sé. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¡No lo sé! Perdón. No, no. No me hagas el menor de los casos. No lo sé. Es un asunto de él y yo. Y yo tengo que entender. Es eso, ¿no? Tengo que entenderlo. ¡Eleonora! Perdón. Perdón. perdón, perdón. Perdón por morir en el océano. Perdón, abuelita del niño. Perdón por presentarme en su casa. Perdón por querer saber de mi marido. Perdón. Perdón, niñito. Perdón por no saber comprender. Por tener que admitirte en mi vida. ¿Por qué vas a venir a esta maldita casa y esto se va a convertir en una guardería? Perdón, Gabriela Suárez. Perdón. Donde me moriste es perdón. Y yo... Y yo, Dios mío, y yo... ¡Quieta por Dios mío! Perdón, señora. De amor, señor Clemente. No vendrán todo el día. Está en la policlínica con... ¿Con quién? Con su hijo. José Antonio. José Antonio, mi amor. Vístete. Vístete que vamos a ir a ver a tu hermano. ¿Y mi amor va a doler, chido? No, mi amor. No vas a sentir nadita. Lleva un nieto hasta cuarto y tiene televisión. Sí, mi amor, sí es. Allí yo guardé la carta de mi mamá. Ah. Tu mamá siempre está contigo, mi amor. Está pendiente de ti. ¿Y mi papá? Está afuera preguntando cosas. ¿Y tú lo quieres a mi papá, chido? Diego. Tú no lo quieres. No. Yo sé por qué. ¿Por qué, mi amor? Porque él me dejó. Porque él me dejó. Yo le pregunté y me dijo que se portó mal conmigo. Y me dijo que nunca no lo voy a volver a hacer. Bueno, es como cuando tú me regañas. Sí, cuando me regañas. y... Y después te perdono. Sí, me perdona. Pero entonces tú tienes que perdonarlo. Hijo, vienen a buscarte. Ya. Bueno, mientras más rápido mejor, así nos vemos más pronto, ¿verdad? ¿Y qué me van a hacer? Todo bien. Yo estuve en el sitio donde te van a llevar y lo vi todo y me lo explicaron todo y... y todo va a salir perfecto. ¿Y tú no vas a estar conmigo? Voy cerca, hijo. Voy chida. Chida también. Más cerca que yo. Vamos, Diego. ¿Tú crees en mí? Sí. Bueno, entonces yo te digo que vayas. Que todo va a salir perfecto, que no te preocupes, ¿ok? Haz lo que dice tu papá, Diego. Chida, yo quiero que mi papá lea la carta de mi mamá. Ahí está, Tito, digo, papá. Dios te bendiga, mi amor. Tú eres lo más bello que hay. Tú eres la vida, mi amor. La vida está contigo. Hasta luego, capitán. ¿Qué más te puedo decir, hijo? Disculpe. ¿Pero quién es usted? Discúlpeme. ¿Qué más te puedo decir, Diego, mi amor. Tu mamá está contigo.